¡Sí, señor! Ay, mi amor, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? Ay, mi amor, ¿dónde estarás? En el centro de mi corazón ¿Y cómo nos amamos de esta noche? ¿Dónde estarás en el chiquitín? ¡Sí, sí, 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 sí! A ver, ¿por dónde va esta cervecita? ¿Por dónde va? En el coquito de una bonita dormí o nada En el coquito de una bonita dormí o nada En el coquito de una bonita dormí o nada En el coquito de una bonita dormí o nada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver Regi Ivano, música y ritmo de esta noche! ¡Y que viva la vida! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahora no está la gente! ¡Ahora ya tenemos una parejita! A ver, ¿a dónde vas a hacer una cita? ¡A probar a la cervecita! ¡No tengo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, caramba, si se vuelca! ¡Ya no iría siempre más! ¡Sólo aquí a la saisonera! ¡Ya no me haga choca! ¡Sólo aquí a la saisonera! ¡Sólo aquí a la vacilosa! ¡Estar graves con mis penales! ¡Nos por el mundo me vi! Colegia, la cancionera, colegia, la banquinoza Estas grandes son mis penas, por el mundo que ha querido A ver, le auspiciamos esta cervecita, a ver, le auspiciamos esta cervecita A ver al caballero de la chompa negra, caballero de la chica de la brocha rosadita ¡Viva! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!